El día de hoy giraré la ruleta en Stumbleguis, pero si me sale una skin especial se acaba el vídeo, puede que me gaste cientos de fichas rosas para poder conseguirla, me apoyarían mucho dándole like al vídeo y suscribirse, bueno vamos a darle. Ja 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 como lo esperaba, puros duplicados XD. O huevo una skin de las que acaban de meter en la última actualización, algo es algo. En los 10 giros anteriores me tocó 9 skins repetidos y solo un nuevo, vaya suerte la mía, ahora veremos que tal nos va con estos nuevos 10 giros. Ya me había cansado de ver tantos duplicados, es bueno ver uno nuevo de vez en cuando XD. Otro nuevo legendario, ¿será que me está volviendo la suerte? Chaleca si cae la especial, solo juegan con mis sentimientos. En estos 10 giros me tocaron 7 duplicados y 3 nuevos, bueno algo es algo pero necesito que caiga la especial si no me quedaré pobre. Vamos por 10 giros más. Chaleca si cae la especial, solo juegan con mis sentimientos. Ja 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 no sé si reír o llorar, solo me tocó una skin nueva y 9 repetidos, vamos por otros 10 giros, chale ya son 40 giros y nada que cae la especial. Aquí se me cortó la grabación, pero no se preocupen no se perdieron de nada, puro duplicado. Si por fin en el giro 40, no esperen no terminen el vídeo.